Hola, ¿cómo están? Juan Carlos una vez más con ustedes y estamos de celebración. Mi canal ha agarrado 200 subscribers. Gracias a ustedes, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios y todo lo que hacen. Así que estamos celebrando y por eso yo hoy decidí dar 5 carnadas favoritas. Voy a regalar 5 carnadas favoritas a uno de ustedes. Muy simple para ganar esto. Te voy a dar las reglas rápidamente. La primera regla es que le tienes que dar un like a este video. La segunda regla es que tienes que estar suscrito a mi canal. Es muy fácil suscribirte. En la pantalla hay un botoncito rojo abajo que dice suscribir o subscribe. Solo tienes que apretarle ahí. Si no tienes una cuenta en YouTube, muy fácil de abrirla. Solo te piden tu nombre, edad e información básica y es totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Así que esas son las reglas. Dale un like, suscríbete a mi canal y también quiero tu nombre, tu primer nombre y de qué país eres y una manera como contactarte. Lo más recomendable es un email. Deja tu email ahí. Así que si tú ganas, yo puedo contactarte. Aquí tengo las carnadas conmigo. Las 5 de ellas y te voy a estar hablando de cada una de ellas y cómo puedes pescarla. Así que antes de eso vamos a comprar las carnadas en este momento. ¡Pau! ¡Chusto! ¡Pau! 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 ¡Y vamos una vez más! ¡Ahí esta la tienda! ¡Vamos para acá! ¡Pau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que, bueno, quiero hablarte primeramente del spinnerbait, esta es mi primera carnada que te voy a regalar, el spinnerbait es muy bueno en todo tipo del año, en toda temporada del año, es muy fácil de usarlo, lo único que tienes que hacer es amarrarlo al frente, tirarlo y prácticamente recogerlo. Si estás en aguas que no están muy profundas, como en 2, 3, 4 pies, dale uno, lo máximo 2 segundos para que caiga un poco y empieza a recogerlo para que no se te quede trabado. Y ahora si estás pescando en aguas profundas, puedes darle un poco más de tiempo, unos 5, 7 segundos para que caiga a la profundidad que tú quieres y ahí empiezas a recogerlo. Algo que trabaja para mí es como darle unos jerks, mientras vienes retrayéndolo de una manera moderada, ni tan lento, ni tan despacio, darle como unos jerks. Va a ser el 5, el 5 es muy bueno, si tú has visto mis videos, tú sabes que a mí me encanta usar el 5. Este es Gary Yamamoto, el color es Green Pumpkin, muy bueno. Déjame te saco uno, está nuevo en la bolsa, súper bueno y como yo lo hago es que yo no le pongo ningún peso, lo único que pongo es el anzuelo. El anzuelo va a ir acá así y va a ir conectado a la línea sin ponerle ningún peso. Yo lo hago al estilo Texas Rig, esa es mi manera favorita de pescar de 5, aunque también puedes conseguir unos anzuelos más baratos, perdón, no más baratos, más pequeños y conectarlo de esta manera así para hacer el Wacky Rig. Vuelvo y te repito, esto no necesita ningún peso porque ya es bien pesado. En el Wacky Rig cambia la acción, el Texas Rig va a bajar así y cuando lo usas Wacky Rig la acción es así. Muy bueno, este sí tienes que dejar que caiga todo hasta abajo y una vez que esté en el piso del lago o donde tú estés pescando, una vez que esté en el suelo, y ahí tú empiezas a recogerlo, ya sea con unos jerks o si no, lentamente levantarlo un poco y dejar que caiga y que haga esa acción otra vez. Y levantarlo otra vez y dejar que haga esa acción otra vez. Muy bueno, usualmente en la bajada es donde tú vas a agarrar la mordida o cuando lo levantas. Así que ahí está, este va a ser otro de tus canadas que te puedes canar. Ahora vamos con, rápidamente, no sé por qué no cerré. Este es un, este es un, este es un Squarebill, perdón, casi se me olvida el nombre. Es un Cranberry, es un Squarebill. No se va a sumergir tan profundo porque es un Squarebill, usualmente los Squarebill, nada más se hacen como unos 3 a 5 pies. Este, eso es lo que dice la caja, de 3 a 5 pies, se va a consumir cuando tú lo jales. Y es también muy fácil, solo tienes que atarlo a tu línea. Esto es más preferible que tú, es un Baycaster, pero si no tienes un Baycaster, puedes usar el Spinner Reel. La única razón es porque este es un poco más pesado. Como te digo, atarlo a tu línea, tirarlo, una vez que caiga en agua ya empiezas a agarrarlo y esto va a venir así. Esto lo quieres usar como en aguas un poco más claras, donde no haya mucha estructura, muchos árboles o hierba o cosas donde pueda quedarse trabado, porque estos anzuelos se te traban bien rápido. Tú puedes perder muchos de estos si lo estás pescando en el lugar equivocado. Esto es más para aguas abiertas, aguas un poco más profundas, pero súper, súper bueno. Ahí está el Squarebill. Y ahora vamos con otras lumbrices. Estas son una de mis más favoritas. Si tú has visto mis videos también, estas usualmente es el Jumbo Color. Si, el color de Jumbo, perdón. Si tú has visto mis videos, estas canadas usualmente yo las uso en aguas oscuras, porque es bien oscura esta canada. Los cencos que mostré al principio, eso sí lo puedes usar en aguas un poquito más claras, pero esta trabaja mucho más en aguas oscuras. Entonces me saco uno. Y este usualmente, como yo lo pesco, yo lo pesco como el Texas Rake, igual con un anzuelo número 3 o 4, igual el cenco, 3 o 4. Y este sí uso un peso, un peso de bala, le dicen, un bullet weight. Ahí está. Y va a ir conectado a la línea, de esta manera. Bueno, tú puedes ver en uno de mis videos, yo tengo ahí cómo pescar con el Texas Rake. Puedes ir ahí y yo te explico más o menos de una manera mejor cómo pescar este. Así que, muy bueno, hago sus curas, deja que caiga hasta abajo. Una vez que llegue abajo, tú le das como unos saltos, vuelves a dejarlo caer, otros saltos, vuelves a dejarlo caer. La clave es de pescarlo muy, muy lento esto. Y esto también trabaja, todas las canadas que te muestro prácticamente las puedes usar en todo tiempo del año, nada más que el color del agua es donde depende. Te he puesto los cincos, color de agua más clara, los jumbo color, color de agua más oscuras. Ahora, mi última canada para ti. Este sí es el lipless cramp bait, o rattle trap, o tiene bastantes nombres. Y este lo agarré a un color neutral, como para imitar el shad, más o menos. Y este sí es para aguas más profundas. Este sí puedes usarlo en aguas más profundas. Si puedes ver lo que hice, cada uno que escogí, no solo fui y los escogí, sino que en realidad pensé en, para que tú tengas una carnada, donde la puedes usar en diferentes áreas del lago, donde tú pesques, si hacen aguas profundas, este va a ser la carnada para ir. Si estás pescando 15 pies, 10 pies, no hay problema, porque este se consume solo. Usualmente hace una acción muy buena, así, cuando va hacia abajo, se mueve y va hacia abajo. Y la manera que yo lo pesco es como el efecto del yo-yo. Eso me trabaja más a mí, que es donde lo traes arriba y lo dejas caer, lo traes arriba y lo dejas caer, mientras lo vienes recogiendo. Así que eso es, o si no puedes tirarlo, dejarlo que caiga a la profundidad que, donde tú piensas que está, nos vas. Y una vez que llegue a esa profundidad, ya empiezas a recogerlo hacia tu caña y línea. Así que, estas son mis cinco carnadas, totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle un like a este video, suscribirte a mi canal, dejar tu nombre, un email donde yo pueda contactarte si has ganado. La manera que voy a hacer, escoger el ganador, va a ser totalmente random. Voy a dejar que la computadora lo escoja. Así que, todos pueden ganar. Dime dónde tú vives ahí, ya sea el país o la ciudad donde tú vives, si gustas, para que sepamos. Y también, no te olvides de compartirlo, compartirlo con tus amigos. El propósito de hacer esto es para esto, para que el canal crezca, para que yo también darles un poco más a ustedes, por lo bueno que han sido ustedes, por mirar mis videos, los comentarios, por los likes que me han dado. Y pues, si este video tiene bastante acción, en un futuro probablemente pueda hacer más y regalar otras cosas. Así que, hasta la próxima. Que estés bien oye. ¡Gracias!